Hola, qué placer poder saludarles y desearles excelente martes. Gracias por informarse acá en Easy Deportes. Venimos a detallarles qué es lo que pasa con los equipos de la Liga Nacional antes de que se venga el arranque del torneo clausura 2023. En el caso del subcampeón del balompié guatemalteco, trabaja en la bella Tecpan, en el kilómetro 88, en el estadio Pachuralí. Por cierto, el próximo jueves tendrían un partido de carácter amistoso en dicho escenario deportivo, en horas de la tarde. También el sábado se tiene programado para que puedan disputar otro compromiso más de carácter amistoso, los dirigidos por Ramiro Cepeda. Pero qué pasa con los capitalinos. Hablamos precisamente del cuadro de Municipal que ayer ha confirmado la salida de Ricardo Jerez Figueroa. Hombre de muchísima experiencia que se va a la tercera división de Estados Unidos. Pero ¿quién ocupa este vacío? ¿Es bueno que fuera Ricardo Jerez o no? Pueden ustedes dejarlo en sus comentarios. Venimos a detallarles también el nuevo guardameta. Se trata de Kenderson Navarro, jugador joven que ha sumado ya minutos con la selección nacional de Guatemala, que ha estado con Deportivo Misco a préstamo y regresa a defender a la portería de Municipal. Esto es lo que se mueve en el cuadro capitalino. Pero ¿qué pasa con el equipo que dirige Saturnino Cardoso, el paraguayo? Hoy en horas de la tarde llega otro guatemalteco más. Hay muchísimo movimiento en la portería. Hay que recordar que se había ido Sicán. También se fue Ricardo Jerez. Pero llega Luis Tatuaca, hombre de 32 años de edad, que ha tenido su experiencia también en El Salvador y que recientemente estuvo unas temporadas con los peces velas. Pero ahora tendrá su oportunidad de estar con Municipal. Esta es la información que se va dando a esta hora de la tarde y es por eso que nosotros estamos muy pendientes también para informarles, para detallarles qué es lo que pasa en el balompié guatemalteco. Kenderson Navarro, nuevo guardameta del conjunto de Municipal. Más tardecito también se ha anunciado la llegada de Luis Tatuaca, guardameta también. Es decir, que se han ido dos guardametas, llegan dos porteros para estar ahí pendientes de lo que pueda pasar con el cuadro Escarlata. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están de acuerdo con la salida de Ricardo Jerez? ¿Sí? ¿No? Pueden dejarlo en los comentarios. Estaremos atentos también de lo que suceda con los cremas que ya dieron de salida a Oscar Santis hace ratos, que ya trabaja con el cuadro de Antigua. Pero, toda esta información lo pueden obtener acá en nuestro canal de YouTube, en Facebook. Y estaremos muy atentos de lo que suceda en los próximos días y antes del arranque del balompié guatemalteco. Soy Easy Spansai, Easy Deportes, deseándoles excelente año para todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!